Atención la república dominicana, atención el mundo, dejen los comentarios en este video dale me gusta a este video, apoyen la plataforma número uno, la plataforma del sur, la que tiene los contenidos bien picantes, los contenidos en la frontera, los contenidos bien virales, suscríbete, dale me gusta y deja los comentarios en este video, vuelve el mejor Dago senador provincia independencia, atención la juventud, tenemos que votar por Dago para que sea senador de nuestra provincia independencia Gimani, no olvide este 27 de abril, el gran junte de DJ en el hotel de Gimani, entrada solo 150 pesos, hay que apoyar los mejores DJ de la zona de Gimani, atención la república dominicana mi gente, observen bien aquí en pantalla, la dirección general de informó que el incidente entre agentes de policía y el personal migratorio se aclaró en el momento de la detención y se liberó tras ser identificado. indicaron que el sargento se llama Onisis, Onesis, wow que nombre, Solis Contreras, de 29 años de edad, supuestamente dice migración que trató de agredir a los agentes migratorios, mi gente, agente y procedió a insultarlos a los agentes que estaban realizando el operativo bajo la ley 285-4, atención la república dominicana, observen bien el vídeo, voy a ponerlo para que vean que lo que... con una amenaza y mira, vean, 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 un policía nos identifica y amenazando a todos nosotros, vean, dice que tiene un amigo que es un jefe que lo protege, que va a buscar la pistola para trancarlo, que va a buscar la pistola para trancarlo, veanlo ahí, un policía, mira, vean, mire cómo vean, vean, el policía nos identifica, miren dónde va, amenazando a la gente de la migración, vean, amenazándolo, amenazándolo, que va para el cuartel a buscar la pistola, que va para el cuartel a buscar una pistola y nos está amenazando, veanlo ahí, veanlo, veanlo con la policía, veanlo para que lo chequeen en comando, veanlo ahí, míralo cómo está, veanlo cómo está, ni se identifica ni nada, veanlo cómo está guapiando, veanlo, veanlo cómo está, veanle la cara de policía, que quede lo, que quede la cara de policía, estamos diciendo que se identifica y no se identifica de nada, veanlo, ya usted sabe, veanlo ahí. Queda entendido mi gente, que el que estaba grabando, es de la gente de migración, hay un comentario, que dice, que fácil grabar después, que lo agreden, todo el que ve el primer video, sabe que ustedes, los de migración, tuvieron la culpa mi gente, ahí sale el joven, que le dieron en la cabeza, el sargento, que le dieron en la cabeza, que lo maltrataron mal, atención a la república dominicana, le estamos mostrando este video, para que dejen los comentarios, quien tiene la razón, si tiene la razón, el sargento, Onesis, o la dirección general de migración, quienes estaban realizando el operativo, aquí en la república dominicana, escuchen, escuchen ahí mi gente, miren, el sargento, de la policía nacional, denunció, que fue agredido, oigan esto, migración dice, que el sargento, fue que le dio golpe, a los agentes de migración, hay que entender, que los agentes de migración, no son policía mi gente, son civil, normal, empleado del gobierno, entonces aquí dice, el sargento, que fue agredido, este lunes, por tres agentes, de la dirección general de migración, tras, supuestamente, haber sido confundido, como un haitiano, cuando se dirigía, a un cuartel de Santiago, atención a la república dominicana, el tipo, iba a trabajar, como policía, iba a trabajar, pero él no tiene la ropa de policía, pero, él se dirigía, a un cuartel de Santiago, mi gente, y lo confundieron, con un haitiano, en la calle, migración, buscando haitianos, sin documentos, lo vieron, morenito, prieto, moñito malo, mi gente, y lo confundieron, en la calle, escuchen, lo que él dice, yo me entraba a golpe, yo nunca me preguntaron nada, yo me dije, yo me agarran por la mano fuerte, y uno vino, de repente, porque yo lo empurré, uno es hombre, si tú me agarras por un lado, y viene otro, me agarras por un lado, y te dan una trompa acá, tú vas a responderse a quien, cuando yo lo empujé, me di un palo ahí, con un palo de guayaba, ¿qué damos tú a usted, hermano? yo soy sargento a la policía, ¿a dónde tú haces servicio? a Valeria, ¿a Valeria? a Valeria, la plaza Valeria, ¿y nombre es suyo, hermano? Solito Contrero, ¿cuántos años de ejercicio? yo tengo ya, yo tengo también aquí, yo tengo la ficha, y te va a querellar entonces, ¿cuánto abría de licencia? gente, hay que decir la realidad, en este país, los agentes de migración, cuando andan, en operativo, en las calles, ven personas morenas y automáticamente nos preguntan, ustedes de nacionalidad haitiana, ustedes dominicanos, no, automáticamente te agarran y te suben al minibú, automáticamente o en la camioneta, en el vehículo que ellos andan, te suben y después que te preguntan y te dicen, dame tu identificación, tu documento, ellos no tienen la educación de preguntar primero, de hablar, de dialogar, no, ellos tienen una tarifa que si hay que llevar 200 personas, no importa si son chinos o qué, ellos tienen que llevarlo, atención a la República Dominicana, atención al mundo, quien tiene la razón, yo le doy la razón al sargento, se ve que es un sargento serio, un muchacho serio, le dieron en la cabeza, veo los comentarios, los videos que están bien virales, dándole golpe al sargento, no lo voy a poner aquí, porque YouTube está bien complicado, mi gente, atención a la República Dominicana, atención al mundo, dejen los comentarios en este video, vamos allá, creo que. Gracias. Gracias. Gracias.